Y acá vemos lo que tiene que ver con el contenido de los planos. Son una forma de representar de una manera sencilla y en un tamaño menor al real, espacios pequeños, como una habitación, una casa, una escuela o un barrio. También pueden representar espacios un poco más grandes, como un pueblo o una ciudad. Para interpretar un plano es importante mirar siempre su título y su simbología. Acá les puse un ejemplo de un plano de una casa. Y si nosotros lo vemos desde arriba, se va a ver inmediatamente las separaciones que tiene, que el baño, la cocina. Ahí dice que se trata de un dibujo que representa un lugar como si lo miráramos desde arriba. Esta representación es de forma plana, por eso es un nombre. Usando un plano puedes representar lugares como tu pieza, tu casa, el colegio o en tu barrio. Eso era solamente el contenido. Vamos a las actividades que la verdad es que están bastante rápidas y fáciles de hacer. Yo les voy a decir cómo lo tienen que hacer de todas formas. Cada dibujo que haces de un objeto mirando desde arriba es un símbolo del plano. Acá estamos viendo una habitación. Imaginémonos que nosotros somos unos gigantes y nos acercamos a una casa, ¿cierto? Y la vemos desde arriba. Vemos la cama, ¿cierto? Es el velador, la alfombra, este es un escritorio, este es un mueble y esto representa, ¿cierto? A la puerta. Esta sería una ventana. Letra A. Encierra con un círculo rojo el símbolo que representa la cama. Entonces con lápiz rojo lo voy a encerrar en un círculo lo que representa la cama. Encierra con un círculo azul el símbolo que corresponde a la alfombra. Círculo azul, encierro la alfombra. Y encierra con un círculo verde el símbolo que representa la puerta. Ya les había dicho entonces que esta era la puerta y lo encierro de color verde. Observa el siguiente plano. Acá hay otro plano de una casa, ¿ya? De acuerdo con el plano representado. ¿Cuántos dormitorios tiene esta casa? Acá nos damos cuenta que estos son los sillones, ¿cierto? Y este es el comedor. Por lo tanto, este es el living comedor. Acá hay una puerta, ventana. Acá tenemos la cocina, ¿ya? Porque se ve el lavaplato. Acá hay un baño. Acá hay una habitación que es más pequeñita. Y acá hay una que es más grande. Por lo tanto, esta casa tiene dos habitaciones. ¿Y cuántos baños tiene? En este caso, tiene solamente uno. Observa y realiza las siguientes actividades. Acá se ve más grande de un plano que yo les había enviado la vez pasada y se ve los símbolos claros que este es el hospital, el colegio, el supermercado, cierto, es un cementerio, esta es una plaza, una universidad, la casa de Julián, la casa de un niño, carabineros y bomberos. Encierra en un círculo, el hospital. Encierra en un círculo, el hospital. Entonces, acá cerramos con cualquier color el hospital. Traza con color rojo el recorrido que debería hacer Julián desde su casa para llegar al supermercado. acá julián sale de su casa hace este recorrido lo marcamos y hasta el supermercado que saca y eso lo teníamos que marcar entonces con color rojo de traza con azul el recorrido que julián debería hacer para ir de su casa al colegio vamos a ver acá también sale julián ya y recorre esta calle y se va hasta el final donde está su colegio ese era con color azul y la e que era con verde el recorrido que los bomberos deberían hacer para llegar al hospital acá sale bomberos cierto puedo hacer utilizar este camino salir por acá llegar aquí y me voy al final y llegó al hospital de ese color era el verde acá tengo una imagen frontal de una habitación ya tengo que pintar el closet de color café la alfombra de color rojo el escritorio verde la silla morada el velador que está al lado de la cama anaranjado y la cama de color azul pero acá tengo lo mismo pero visto desde arriba ya y tengo que pintarlo del mismo color el closet café veamos dónde está el closet acá en este caso sería ese la alfombra roja ya sería eso roja el escritorio verde acá está el escritorio verde la silla morada esta es la silla el velador anaranjado acá está el velador y la cama de color azul que sería esa y voy a desarrollar del libro sm cierto las páginas 18 19 y voy a desarrollar cierto entonces las páginas